Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es todo este temio, un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos Bienvenidos a una nueva entrega de El Alerta de Spoiler Con el guiño guiño en el cual te voy a contar cuáles van a ser los posibles eventos Que se nos vienen para la próxima semana en apertura ya de los eventos del aniversario Para lo cual también te voy a sacar un video detallado con las fechas de cada evento Y como va a ser nuestra rotación semanal dependiendo de los eventos que vamos a tener en este aniversario Lo primero que te tengo que contar es que vamos a tener uno de los eventos más interesantes Desde el punto de vista de gestión e inversión, puesto que Invasión de Dimensión regresa Te recuerdo que este evento tiene dos modalidades La primera es que vas a poder obtener, ojo con esto, premios al momento en que tu servidor y tú Vayan realizando, completando ciertas misiones y llegando a ciertos niveles Entonces vas a tener asegurados premios, sí o sí, para Invasión de Dimensión sin invertir dinero Pero si tú quieres irte por el otro lado vas a poder tener una, digámoslo así, una serie de premios Que se van a ir desbloqueando de cada acuerdo al nivel de progreso que tenga tu cuenta en cuanto a inversión Es decir, hay unos puntos y cada punto tiene una serie de recompensas Al final de la recompensa, pues lógicamente está el máximo nivel de gestión En el cual vas a poder obtener muchísimos premios, volúmenes de habilidad, volúmenes de caballero Tomos, gemas, diamantes, fragmentos, una locura completa Un evento que realmente es muy bueno con el Pay to Win y es también muy amable con el Free to Play Puesto que te da la opción de poder obtener premios sin gastar dinero y simplemente dependiendo de tu gestión Y del servidor en el que estés, en el que cumplan todas las misiones y obtengan todos los premios Ahora bien, pasamos al segundo evento Este es un evento que es totalmente pago, que es el evento de caída de la piel En caída de la piel vamos a tener, ojo con esto, la skin de Albafica La skin de Albafica que ves aquí en pantalla es la que vamos a tener en caída de la piel Así que prepárate y espero que el cosmos, la voluntad de las estrellas Te den la gracia y la oportunidad de obtener esta skin con el primer volteo de cartas También vamos a tener una serie de eventos pre-aniversario Ojo que es muy importante que sepas que los eventos pre-aniversario se van a dividir en cuatro modalidades Entonces vamos a tener una semana pre-aniversario, dos semanas de aniversario como tal Entonces como eventos pre-aniversario, quiero comentarte de que los eventos o el inicio de los eventos como tal Va a arrancar desde el día 6 de septiembre Pero los eventos como tal los vamos a tener desde el 10 de septiembre Para lo cual hay una serie de eventos que se van a venir desde el 6 de septiembre Que sería entonces el volteo de cartas como tal La piel de Albafica de Pisces en el volteo También tendremos, ojo con esto, la medalla de caballero La cual la vamos a tener doblada Es una versión de medalla de caballero que siempre llega para el aniversario En el cual con el mismo gasto de cupones vas a obtener el doble de cupones Vamos a tener también el reseteo de los cupones como eventos de pre-aniversario Lo más interesante que vamos a tener para este evento pre-aniversario Es la sorpresa o el arreglo que vamos a tener en ciertos eventos como tal Entonces, ojo con esto, que se nos vienen muchos eventos De los cuales te los voy a detallar fecha a fecha La campaña oficial empieza el 6 de septiembre Pero, ojo con esto, los eventos y la reserva o el pre-aniversario Empezaría a contar desde el día 6 Pero arrancaría el 10 de septiembre Aniversario como tal, desde el día 10 de septiembre Vamos a tener la activación de muchos de estos eventos Y la rotación durante todo el mes de septiembre Muy importante, ojo con esto, muy importante Que puedas entender que este evento como tal Durará todo el mes de septiembre hasta el 30 de septiembre Que vamos a tener al finalizar del aniversario Pues una serie de eventos para poder darle la despedida A este hermoso evento Entonces, te recuerdo, te cuento y te comento Que vamos a tener, si o si, la llegada de Invasión de Dimensión Como el evento, digámoslo así, más importante O más interesante que vamos a tener en esta semana Por ahora, hemos llegado al spoiler oficial de la semana Espero te haya gustado Así que sin más, me despido de todos Diciéndoles gracias totales Que sean felices Galvalenticia y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!